¡Hey! Si alguna vez te has preguntado cómo tomar clases directamente conmigo, es muy sencillo. En la descripción de este video te dejaré un link que te llevará directamente a un chat en WhatsApp conmigo. Allí te daré todos los detalles sobre las clases grupales, únicas y de Call Center. Y allí también te daré todos los detalles sobre los precios que son sumamente asequibles. Así que, espero tu mensaje. Hola chicos, les doy la bienvenida una vez más a este video de Call Center, vocabulario meramente. Pero el día de hoy será solamente de verbos. Sí, esta recomendación viene de parte de Manrique, el cual le agradezco mucho por su comentario y el cual me dio una muy buena idea. Muchas gracias. Sin más preámbulo, empecemos. Nuestro primer verbo sería cut off, to be cut off, or to get cut off. Como quiera que lo digas, está bien. To, cut off. Este phrase of verb se utiliza mucho cuando se cae la llamada, cuando estás hablando con el cliente y de repente se desconecta la llamada. Se desconectó, se cayó, me cortó. Tenemos acá este pequeño ejemplo que dice, If you don't pay your phone bill on time, the phone company will cut you off. Si no pagas a tiempo la factura del teléfono, la empresa te va a cortar el servicio. Esto se utiliza muchísimo cuando trabajas con compañías telefónicas. Te tengo otro ejemplo utilizando, to be cut off, or to get cut off. Ahora tenemos lo mismo. If you don't pay your phone bill on time, your phone service will be, or will get cut off. Es lo mismo, pero dicho de otra manera. Ahora tenemos un nuevo verbo, to get back to someone, to get back to someone. Que se traduce literalmente como volver, o sea, regresar, volver a donde esté esa persona, o volver con esa persona. Por ejemplo, Perdona, estoy un poco ocupado ahora mismo. ¿Podría llamarte en una hora? ¿O podría hablar contigo en una hora? ¿O podría volver contigo en una hora? Ahora tenemos, to get through to someone. Que se traduce como conectarse con otra persona. Puede ser un departamento, una persona directamente, una oficina. To get through. Por ejemplo, I couldn't get through to Mr. Brown. He doesn't answer his phone. No pude contactarme con el señor Brown. Él no responde su teléfono. También se puede interpretar como contactarse con alguien a través de un teléfono. Tú lo llamas con la intención de que él responda. Eso es, to get through to someone. Esta expresión la vas a utilizar muchísimo en llamadas. Muchísimo. Perdón, siempre. Ahora tenemos, to hang up on someone. Colgarle a alguien. Cortarle la llamada a alguien. Por ejemplo, I'm not sure what happened. The customer just hung up on me. No estoy seguro de lo que pasó, pero el cliente me acaba de colgar. Ahora tenemos, to put someone through to someone else. Me explico. Es muy parecida a to get through to someone. Va a haber alguien que serías tú como agente que va a conectar dos personas. En el ejemplo anterior, tú querías contactarte con una segunda persona. Ok. Aquí hay un cliente llamando que quiere que tú lo conectes con otra persona. Hay tres personas involucradas en esta expresión. Veamos. El cliente te dice, Would you mind putting me through to Mr. Williams, please, on extension 502. Aquí están las tres personas. El cliente que llama, tú que eres el agente. Y Mr. Williams, que es con quien el cliente quiere hablar. El cliente te pide a ti que lo conecte con esa persona. Ahí se utiliza el put someone through to someone else. El anterior, repito, que sería la siguiente. To get through to someone. Una persona llama a otra y no la pudo contactar. Aquí es poner en contacto a una persona con otra. Así literalmente se va a interpretar. Poner una persona en contacto con otra persona. O sea, tenemos tres personas involucradas. Espero que haya quedado claro. Déjame saber en los comentarios. Y nada, mi gente bella y hermosa. Con esto hemos concluido el día de hoy. Espero que te haya ayudado un poquito más. Y sí, déjame saber en los comentarios qué más te gustaría que incluyera en estos videos. Así que estaré leyendo los comentarios y haciendo los videos que me pidan. Así que hasta un próximo video. Chao.